¡Suscríbete al canal! Y ya en TV en línea, completamente en vivo hasta las 12 del mediodía Gracias por tanto cariño, desde ya a disposición Nuestra mensajería de texto al 0424 526 0923 Nuestras redes sociales Arroba Carlos F. Brito, nuestro cuento oficial en Twitter Vamos a estar usando nuestro hashtag o etiqueta TV en línea Y recuerden también nuestro Instagram, Facebook y canal en YouTube Espero que nos guste a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier dispositivo Simplemente Carlos Fernández, listo Bueno, ya está todo el equipo preparado, muchachones Oye, ¿qué les parece? Hoy es jueves Hoy en la Cámara 1, hoy el tocaño Carlitos González Un aplauso para Carlitos, oye, se incorpora hoy Ah, queríamos sin Carlitos González Carlitos de batalla Así que No me van a mostrar Carlitos hoy, vale Cónchale, nunca viene Carlitos viene una vez a la semana Consciéntamelo, aquí está el famoso Mira para la Cámara, Carlitos Ahí está, salude Que lo está viendo allá en casita Que les conste que está aquí en Telecentro Ok, en la Cámara 2 ¿Quién está en la Cámara 2? Oye, yo cada vez estoy viendo muy raro esta empatía entre Gasparín y Nelo, vale Ah, son uno solo ahora Nelo, en la Cámara 2 Qué bien Y hoy nos acompaña Oye, de batalla Mira esto, pues En la Cámara 3 está nada menos que William Huica Huica Bienvenido, gracias por el apoyo La colaboración Y bueno, en el Master Control ¿Qué pasó hoy? El licenciado Luis Caro No lo veo con el uniforme de Telecentro Ah, Caro ¿Qué pasó? Oye, Luis Caro está allá Háganle una toma Mira, oye Mira la pista de Caro hoy Ah, pero súper deportivo Óchale Nuestro Gracias a él Bueno, por supuesto Nuestro Ah, Master Control En la dirección está Daniel Mendoza Alias Daniel El Travieso Wow, ah De lujo el programa Y El consentido por allá Mira, aquí está Cristian Cristian Ah, que te vean en la casa Ya está Bueno, parte del equipo Si no fuera por ello No hacemos TV en línea Así que bueno De verdad, gracias Al equipo de producción ¿Dónde está Sinaí? Vale Sinaí me la tienen escondidita por allá Gracias por tanto cariño Hoy un programa bien especial Tenemos abogado de línea Con Héctor Vega Y en la parte musical Por supuesto La música de siempre Hoy es jueves retro Y tenemos Que ya está con nosotros Por cierto La excelente agrupación Como lo es People Aplausos fuertes Para estos muchachos Oye Ah El mejor rock and roll De Venezuela Otro aplauso por eso Que cosa tan buena Esto lo tengo en traje faena Después entramos en traje Bienvenido Aquí está su director Nuestro buen amigo Muchos años Luis Rodríguez Luis, qué gusto tenerte aquí En TV línea Tú sabes que estás recordando Luis Este es un programa Que tiene esta nueva etapa ¿No? Hicimos casi 10 años En TV línea Y tú fuiste parte Tú fuiste muchas veces Con nosotros en TV línea Todos los muchachos Así que de verdad Bueno, agradecido Que en esta nueva etapa En TV línea Tenía que estar People con nosotros Bueno Luis Qué gusto Bienvenido de nuevo Usted es tu casa Telecentro Y obviamente TV línea Muchas gracias Muchas gracias No tengo mi bandana En este momento Porque ya te la vas a poner Ya viene Ya viene esa parte No te preocupes Bueno, agradecemos Todo ese lucro canrolero Que los caracteriza Lo vamos a tener aquí En TV línea Claro que sí Agradecemos mucho La invitación Somos Nos dicen Que somos un grupo fundador En Barquisimeto Es así Si lo dicen es por algo ¿Verdad? De esta música Pero también estaba Antes estaba Bueno, estaban otros grupos ¿No? Claro Presentes en el ambiente Sí, sí Pero ustedes han marcado Marcado Y lo más importante Como todo Mantenerse en el tiempo Son 18 años ya Se dice fácil 18 años Eso es mayoría de edad Sí Bueno, mira Los centros comerciales También se metieron En el asunto De la música Ajá Con muchos géneros Sobre todo también El rock de los 60 Que es el que hacemos Sí Y muchos cumpleaños En casa Y negocios Y se abrieron negocios Es correcto Tú conoces Tantas cosas Que han pasado Como decíamos en off Necesitamos unos 10 programas 1 o 10 programas Para hacer completo Toda la historia De Bueno, aquí está La gente del equipo Aquí está el equipo completo Neliana, qué gusto Que estés aquí con nosotros ¿Cómo estás? Buenos días Muy bien encantado Que estés aquí ¿Cómo ha sido su experiencia? Usted es familia ya Así que esto fue bonito Nuestra parte de People Ha sido muy enriquecedor De verdad que sí Porque ha creado Un vínculo Sobre todo padre e hija Ajá Muy fuerte Muy fuerte Entre todo Entre satisfacciones Peleas Discusiones y todo Pero ha creado un vínculo fuerte Pero el rock and roll Los ha unido Nos ha unido Es así Esa parte es interesante El rock and roll Une a la gente Pero ese es un eslogan Que tenía alguien Sí, sí Nos lo tomamos Porque es válido Mira, y también Y también Bueno Pedro Héctor Que son ¿Qué? 40 años De amistad Como 40 años Pedro Viedo Pedro Viedo Buenos días Para todos Gracias Hombre de batalla también Pedro, oye Ah, un poquito Batalla pero no sé Si me han pegado duro o no No me quiero mirar Al espejo todavía Espero seguir en la batalla Gracias ¿Cómo fue esta unión Con People? ¿Cómo se ha sentido? Bueno Realmente yo comencé En estas En estas Líderes Ajá Con People Ok ¿Llevas los 18 años Completos? Ah, no Bueno, tengo 18 años Pero vengo aquí Un poquito allá Un poquito allá Pero siempre Mi comienzo En estos Caminos De rock and roll Sano Digo yo Sí, como no Por supuesto El rock and roll Un zanahoria Como decíamos nosotros En esa época Los 70 ¿Verdad? Y después con People Con People Gracias por eso Qué bueno Aquí le sigue Mira, también tenemos A nuestros bateristas invitados Ok O sea, tú sabes que tú invitas a alguien Pero se queda Sí, sí Se han visto casos Se ha pasado Ha pasado mucho Llegó para quedar Gracias, gracias Me tocó Bueno, me tocó Héctor Mujica Un placer Estar aquí en tu programa Gracias Bueno, me tocó esta vez Compartir tarima con People Ya Hace dos años Tal vez un poco más Hace dos años Me siento muy bien Para estar con Bueno, dos años Te invitaron Y te quedaste Por lo visto ya Mientras dos años Mientras dos años Mientras dos años Y los que faltan Bueno, y nuestra última Adquisición Ajá, cuéntame ¿Usted es el Matoñeco? Que es una adquisición De Neliana también Caramba Es Gabriel Esto vino en combo Gabriel González Bueno, se casaron hace Un año y Y todavía se habla Y unos meses Y todavía se habla ¡Guau! Gabriel, te felicito Todavía no hablamos Qué bueno Cuánto no es eso Lo que hace el rock and roll Lo hablamos de Caracas Lo hablamos de Caracas Y ahora es Parque Cifreta Ah, bueno, ya es Guaro Igual que nosotros Sí, sí Nosotros tenemos aquí Desde el año 76 Gabriel, adelante Gabriel, bienvenido Qué gusto Bueno Yo soy de gente Es una familia Bueno, familia que toca rock and roll Ajá Permanece unida Permanece unida El maestro Pedro Viejo Pero primero pareja de Neliana Ah, bueno Ante todo Ante todo Aquí podemos decir Que el amor los unió por la música O la música los unió por amor Una cosa es ser Una cosa es ser Está al lado Mira Esto está simpático Es algo así como Curioso, ¿no? Porque Una cosa es ser un matrimonio Claro Está en un espectáculo Sí, sí Que ya deja de ser mi esposa Claro Es la directora Claro Es como que te pones la gorrita de people Y te quitas la gorrita ya de matrimonio No, de esposo Sí Hay que hacerle caso Si no sale con uno Claro, claro Es muy interesante Porque Neliana ¿Cómo decimos? Que lleva los pantalones de la bandana en la casa ¿Cómo? Sí, sí No, bueno En la casa yo se entiende Ah, bueno En el grupo Neliana Neliana es la directora musical Yo me encargo de las relaciones públicas Y los negocios También tenemos una persona muy importante Sí, sí Que está con el grupo Que se encarga Que es nuestros ojos y oídos En la parte del público Claro Y que nos atiende O sea Nos busca la chuleta Las letras Claro, claro El arreglo La grita Todos los uniformes Que nosotros tenemos De los años 60 Y eso Que es mi esposa Nelly Que está allá Nelly está detrás de acá Un aplauso para Nelly Que se lo merece Sería bueno Nelly siempre pendiente Que ha estado estos 18 años batallando ¿Verdad Nelly? Sería No es fácil Nelly De repente sería bueno Una tomita ahí Ya la vamos a hacer Dijo que no Pero sí Nelly A usted le gusta lo de las cámaras Ahí está Nelly Saluda Que te quieren mucho Nelly Hola mi amor Culpable de todo De people también me imagino Porque tú La mujer es una culpable Siempre de las cosas Absolutamente Y la que regaña Bueno No, no Para nada Pero eso es importante Lo detalle Paz Paz y amor Y amor Ajá Ante todo Ese es el lema Eso es Magnavilloso Eso es Es bueno que esté con nosotros aquí Vamos a disfrutar de sus temas Vamos a disfrutar de muchas cosas Anécdotas Así que este es el programa Para rato Así que yo de verdad Las redes sociales Vamos a decirlo de una vez Porque ya todos los múditos Te conectamos en línea Porque estoy conectado Desde ya con ustedes Bueno Tenemos Grupo people Arroba Gmail Gmail.com Es nuestra página Ok En Facebook Grupo people oficial Grupo people 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 Oficial Y ese es el correo Grupo people Arroba gmail También tenemos el Instagram Que es Arroba Grupo people O sea people Todo pegado People Este y para que llegue más fácil A la página de Facebook Ok W facebook.com Slash Grupo people Ahí se llega más rápido Ahí van a ver todas las fotografías De todo lo que vamos a hacer Aquí en el programa Así que vamos a identificar Ya regresamos Por supuesto Esto va a hablar De mi gente amiga De La Cigal Recuerden que En La Cigal Si hay pan Esta excelente panadería Pastelería En pleno centro de Barquisimeto En la avenida Vargas Con la carrera 17 Viene muchachos No le provoca Miren este pancito El cachito Los cachitos El pan de queso Oye que cosa tan sabrosa Todo en La Cigal Y esa atención Maravillosa El cafecito Esta hora Como provoca Hoy me voy con Sinaí Para La Cigal Y me voy a comer Mi pancito de chocolate Voy a reivindicar De sucesos de ayer Sinaí No te preocupes Así que bueno La Cigal Tu panadería Y pastelería En el centro de Barquisimeto La avenida Vargas Con carrera 17 Ya regresamos Con mucho más Y hoy Pitbull Pitbull ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!